El rol de ACDE no es ni más ni menos que seguir nuestra línea de los valores que nos convocan como empresarios. El bien común, la persona humana, son pilares de esta preocupación. Este ciclo de eventos tiene tres instancias, esta es apenas la primera, donde los presidentes de distintos signos políticos, con mucha experiencia de gobierno, vienen a decirnos que es un problema muy complejo, muy difícil de resolver y que necesita de todos. Vivimos en un continente con muchas contradicciones, muchas posibilidades, pero con una tendencia fuerte a marginar mucha gente. La marginación no solo es un problema económico, es también un problema conceptual y estamos en una época donde la gente no tiene tiempo para nada. Esa es la contradicción, por eso estoy acá porque si un puñado de empresarios se preocupa, tiene importancia. Hay instrumentos, hay que perfeccionarlos, pero no hay duda que el aspecto ético, moral y de tratar de seres humanos, aquí hay que devolverles la dignidad, es bastante importante y no solo lo material. Bueno, la verdad que me parece un momento muy importante, que marca de alguna forma un quiebre en el liderazgo de ACDE, comprometiéndose con el tema de la marginalidad, embarcándose en un proyecto que tiene varias instancias, varias etapas, que comenzó hoy, fue el puntapié inicial con los tres presidentes encarando el tema, donde se manejaron algunos conceptos que creo que son importantes, el problema de la crisis de valores, el tema que tiene que ver con la conciencia social, la solidaridad. Esta iniciativa de ACDE, como una asociación de empresarios cristianos, marca de alguna forma un quiebre importante y un liderazgo que ojalá otros empresarios y toda la sociedad sigan.